Hola amigos, hoy vamos a hacer un tutorial sobre todas las prendas para la cabeza que utilizo yo para correr, para correr por montaña y para hacer montañismo. Vamos a empezar por las prendas más ligeras, las de verano, las de correr y vamos a terminar por las prendas de más protección para el frío, las que utilizo para montañismo en invierno. Bueno, vamos allá. Lo primero, tenemos esta cinta para el pelo que nos vamos a ir poniendo cada vez que la mostremos. Esta prenda la utilizo para competir en carreras de asfalto, de montaña, cuando hace mucho calor y para entrenar también. Es una prenda muy ligera, es la prenda más ligera que tengo, más finita y bueno, que funciona muy bien. Seguramente es la que utilizaré para hacer el 50K de Andorra, ¿vale? Esta prenda de la marca Compre Sport, cinta del pelo muy ligera para verano. Bueno, después tenemos mi achimaki. Esto es como, como ya sabéis, un pañuelo para el sudor, para que no te caiga el sudor en los ojos, muy importante. Por eso utilizo este tipo de cintas. Pero esta prenda tiene de especial, que tiene aquí marcado una frase que significa espíritu de lucha, ¿vale? Espíritu de lucha significa esta frase que tenemos aquí. Y solo me la pongo en las carreras especiales, en las carreras en las que lo quiero dar todo. En maratones, en medias maratones... Bueno, es una cinta un poco especial, para días especiales. Pero bueno, su principal, dijéramos, característica es recoger el sudor, para que no te caiga el sudor en los ojos. Y es una prenda también ligera. Luego tendríamos otra cinta del pelo, esta ya un poquito más gruesa. Y esta es la que utilizo para entrenamientos, ¿vale? De la marca Gore Ranewear. Que también va muy bien, que también funciona muy bien. ¿Por qué utilizo esta para entrenamientos y esta para competición? Porque esta es un poco más ligera, es un poco más calada y tiene sus agujerillos. Y bueno, esta parece ser más duradera y esta menos duradera. Entonces, esta es para entrenamientos. Todo esto, yo cubro todos los espectros. Pero realmente no hace falta tener todas estas prendas. A lo mejor con tres o cuatro te sobraría, utilizándolas para diferentes cosas, la misma prenda. Pero como yo soy un fanático de la ropa de correr y la ropa de montaña, pues yo me compro todos los espectros para cumplir todas las cosas. O entrenamientos, competiciones, verano, invierno, primavera, ¿vale? Pero eso ya lo sabéis, ¿no? Entonces, tenemos la misma prenda de compresport que os he enseñado antes, pero más grande, más gruesa. Y esta la utilizaría para invierno, para competir en invierno, ¿vale? Y para entrenar también en invierno. Es una prenda que ya no te cubre solo la mitad de la frente, sino que te cubre más. Y también te protege un poco del frío si la bajas y te la pones en las orejas, ¿vale? Entonces, podrías competir con ella en invierno teniendo las orejas calentitas y te sigue cubriendo de el sudor que no te caiga a los ojos y te molesta si llevas gafas de sol, ¿vale? Pero básicamente es exactamente la misma prenda compresport, pero más grande, como dos dedos más grande. Después ya tenemos otra prenda de cinta ya mucho más grande, ¿vale? Esta ya se podría considerar para entrenar en invierno, para hacer series en invierno, por ejemplo, ¿vale? Ya te cubre las orejas, te cubre el pelo, como yo que me estoy quedando así medio calvo, pues ya te está protegiendo un poco más del frío. Pero también sigue haciendo su función de que no te caiga el sudor a los ojos, pero esta ya no la podrías gastar en verano. Esta ya para verano ya no es, ¿vale? Esta ya es una cinta para gastarla en invierno o primavera o otoño, pero no para invierno, porque ya viene un poquito protegida con un poquillo más de pelusilla y tal. Y bueno, entonces tendríamos para verano estas tres y ya para primavera, otoño e invierno estas dos. Y esta sería la tercera de invierno, esta sí que ya va muy protegida de pelusilla y sí que ya es una prenda que abriga más. Esta te la podrías poner, pues para hacer una media maratón en invierno que hace frío, pues te proteges las orejas, va bien abrigaditas y por arriba transpira la cabeza, que también tiene que transpirar la cabeza el día de la competición. Pero vas protegido la frente y las orejas del frío, tanto para competición como para entrenamiento. Dijéramos que ya habríamos terminado todo lo que son las cintas del pelo. Y pasamos ya a las gorras. En las gorras tenemos aquí la típica visera que se utiliza mucho en triatlón. A mí la visera, cada vez la utilizo menos, porque como me estoy quedando calvo realmente, si la utilizo en verano, los rayos del sol me pegan a la cabeza, se me calienta la cabeza y ya no me hace efecto. Si tienes mucho pelo, pues el pelo te protege de los rayos del sol. Entonces realmente la visera sí que funciona bien. Pero con poco pelo en la cabeza y la visera te puede entrar el sol en la cabeza y coger una insolación. Por lo tanto, esto ya, cada vez las viseras las utilizo menos. Pero bueno, las tengo, por si un día sale nublado, pues ponerme la visera y me protege del sol y me protege del sudor y tal. Bueno, es una prenda útil si tienes pelo en la cabeza. Luego tendríamos la típica gorra que sí que utilizo mucho en verano. Es una gorra súper calada, ¿vale? Súper fresca, de la marca Orca. Marca de triatlón. Esta gorra, pues claro, me protege de los rayos del sol del invierno. Es completamente blanca, esto es muy importante. Cuando hace súper calor en verano aquí en Xativa, tengo dos o tres pares de esta. No me pega el sol a la cabeza directamente. Me protege del sudor, me protege de los rayos del sol, me protege de que no me caiga sudor a las gafas de sol. Y la verdad que es una gorra que utilizo mucho en verano. Es una imprescindible, ¿vale? Luego tendríamos esta que la utilizo para montaña porque para montaña no me gusta que sean blancas porque se ensucian enseguida. Y si estás haciendo un trekking, pues vas con una gorra súper sucia, ¿no? Y esta te dura todo el trekking sin necesidad de lavarla o lavándola rápido. Y bueno, pues es una gorra también súper calada para verano, pero en color rojo. Y que la he utilizado mucho y es un poco mi gorra de la suerte de subir 3.000 en prineos, ¿vale? Aquí la tenemos, gorra fresquita también para verano, para hacer ascensiones, trekking, senderismo en verano. Bueno, tendríamos la misma, pero ya no va tan calada. Esta ya es un poco más protegida y ya es un poco más una gorra de primavera que ya te protege un poquito más de lo que es el frío también te lo protege, ¿vale? Otra gorra muy parecida, pero ya no va tan calada, ya no es tan de verano. Esta ya en verano no me gusta utilizarla porque se me sobrecalienta la cabeza. Luego tenemos una gorra muy especial que esta es impermeable. Es una gorra impermeable de la marca Nike que hacía antes, ¿vale? Que ya no la fabrica, pero yo la tengo ya desde mucho tiempo. Y cuando llueve una lluvia ligera en competición o para entrenamientos, pues te la pones y te protege la cabeza de que te caiga la lluvia directamente a la cabeza, ¿vale? Es una gorra útil, gorra impermeable, muy importante. Luego tenemos estos dos gorritos que serían un poco lo mismo, pero un poco diferentes. Son windstopper, ¿vale? Tienen estos windstopper y son gorros que utilizo debajo del casco de la bicicleta. Son gorros finos que vienen muy pegados y son, dijéramos, el primer gorro fino que tengo. Para cuando hace un poco de frío, pero no mucho frío, sino que quiero que transpire un poco la cabeza, ¿vale? Un gorro que utilizo mucho, este, ¿vale? De la marca Spiuk, lo tengo ya mucho tiempo y es uno de los gorros que más he utilizado, ¿vale? Es un gorro, pero fino. Tenemos lo mismo. De la marca Gore for a Runner, otra vez, windstopper. ¿Qué significa esto? Que te protege del viento. Entonces esto cuando vas en bicicleta va muy bien. Es muy importante tener un gorro que te proteja del viento. Aunque no abrigue demasiado y te deje transpirar, pero sí que el viento te lo corta. Y a mí, la verdad es que este gorro me gusta mucho. Lo que pasa es que tuve que hacer unos agujeros ahí porque no oía bien con el gorro este puesto. Me cerraba mucho, me cerraba mucho el oído. Le hice esos agujerillos, le puse un esparadrape ahí y ahora oigo bien con ellos. Y también es un gorro que utilizo mucho para ir en bicicleta. Y cuando voy corriendo y no hace mucho frío, porque no es un gorro que abrigue mucho, ¿vale? No tiene mucha pelusilla dentro, no abriga mucho, pero te protege del viento. Estos dos gorros protegen del viento y abrigan un poco. Son gorros que hay que llevar. Ahora ya entramos en gorros que abrigan ya más para cuando vas a correr y hace frío de verdad, ¿vale? Hace frío de verdad. Tenemos estos tres gorros cuando hace frío de verdad. Este va como por una capa protegida por encima un poco para la lluvia, ¿vale? Protege un poco de la lluvia y es un gorro que abriga porque tiene dos capas. Una, ¿veis? Una y dos. Son dos capas de gorro y es un gorro que abriga bastante, ¿vale? De la marca ASICS. Queda muy ceñido y es un gorro que cuando hace frío me lo pongo, ¿vale? Y es un gorro bueno. Gorro para cuando hace frío de verdad. Otro gorro para cuando hace frío ya con mucha pelusilla. Esto ya sería un gorro forro polar. También para cuando hace frío. Lo que pasa es que este gorro, si sudas mucho, ya coge más peso, ¿vale? Pero bueno, también es un gorro que me gusta llevar cuando hace frío. Y voy a gusto con él, ¿vale? Marca Columbia. Gorro de frío. Gorro de frío para correr, ¿vale? Para actividades aeróbicas. Y tendríamos un gorro muy específico que es un gorro de la marca Ultimate Performance, ¿vale? Es un gorro reflectante. ¿Qué pasa? Que todo esto que tiene ahí por la noche brilla. Entonces es un gorro para ponértelo por la noche. Es un gorro de invierno nocturno que te lo pones y por la noche vas por una carretera y todo esto te brilla, ¿vale? Vas corriendo en invierno por una carretera o un camino y sabes que la gente te va a ver porque todo esto brilla, todo esto brilla, ¿vale? Esto es importante. Gorro para invierno pero que brilla. Tiene así todo esto reflectante. Tiene aquí una cinta reflectante todo esto. Tres gorros de invierno que brillan, ¿vale? Y luego pasamos al tema de montaña. Gorros de montaña. Aquí tenemos gorro de montaña, Pirineos en verano, Windstopper, Marcanor Face, Sumiseries. Nos lo ponemos aquí y este es el gorro que utilizo para subir 3.000 en verano, ¿vale? Gorro que abriga, gorro que cubre del viento. Gorro que es muy útil, que seca rápido y que va de categoría. Le tengo mucho cariño y es uno de mis gorros favoritos. Luego tenemos otro gorro de la marca Millet ya para otoño-invierno, ¿vale? Tiene sus orejeras, tiene su visera para el sol y es un gorro un poco especial. Pues bueno, te abriga del viento pero además tiene su visera que se puede elevar. Es un gorro muy útil, ¿vale? Es un gorro muy útil porque tienes las orejitas calientes, tienes esto que te cubre del sol, ¿vale? Si hace sol y es un gorro que también es muy cortavientos porque son dos piezas. Por dentro forro polar y por fuera como cortavientos protege un poco de la lluvia. Y cuando sales de la tienda de campaña y está llovido el techo y tal, pues se te moja esto y no te entra dentro, ¿vale? La verdad que es un gorro muy bueno, el gorro este Millet, aunque lo he utilizado poco, la verdad. Luego tenemos mi gorro favorito de hibernales, ¿vale? Es un gorro favorito de hibernales. Hibernales, Winstopper, forro polar 300 por arriba, muy abrigado. Es el gorro con el que duermo yo cuando estoy haciendo hibernales dentro de la tienda de campaña. Tiene su cinta para no perderlo. La verdad es que es el gorro que se utiliza para subir 8.000, los que llevaban antes, los alpinistas, para subir 8.000. Es un gorro que va de categoría, que va muy bien, la cabeza súper cómoda, súper caliente. Tiene gorro de invierno, gorro de invierno en Pirineos, gorro de invierno en donde sea, ¿vale? Es el gorro más abrigado que tengo y es el gorro con el que más a gusto me voy a las montañas cuando hace frío, frío de verdad, ¿vale? Cuando hace frío de verdad. Y después tendríamos lo que se llama un sotocasco, ¿vale? Esto es un pasamontañas para hacer 8.000 e ir hacia la cumbre. Te está cubriendo la nariz, te está dejando respirar por la boca, ¿vale? Tiene sus agujerillos. Viene ahí con su naricilla ahí para que respires bien, para que te puedas poner tus gafas de sol, para que no se empañen las gafas de sol porque respiras por aquí. Bueno, esto es una pasada y este es el gorro o la gorra o el sotocasco, como queráis llamarlo, pasamontañas que voy a utilizar cuando suba el Aconcagua el año que viene, si puede ser, ¿vale? Voy a subir con este gorro el Aconcagua, ¿vale? La marca Millet, su viserilla por encima, te cubre hasta el cuello, material Polartec Power Shelf. Bueno, una pasada de pasamontañas con sus agujeritos ahí para que respires, su nariz. Con él subiremos el Aconcagua y vosotros lo vais a ver en este canal porque lo voy a hacer, lo voy a hacer, estoy decidido. Vale, entonces resumiendo, tenemos todos estos gorros que cubren todos los espectros cuando llueve, cuando no llueve, cuando hace viento, cuando hace viento, verano, primavera, otoño, pero no queremos tener tanto y vamos a decidir. Pues nada, hay que decidir. Pues esto lo quitamos, esto lo quitamos, este lo dejamos, este lo dejamos, dejamos uno de estos, dejamos uno de estos, dejamos uno de estos, dejamos uno de estos, este lo quitamos, dejamos uno de estos y dejamos uno de estos. Y entonces tenemos, dijéramos, los imprescindibles. Verano, cinta de verano, cinta otoño-invierno para hacer series y para hacer competiciones en invierno, verano-verano, para cubrirnos la cabeza del sudor, primavera-verano para correr, primavera-verano no, primavera-otoño-invierno para correr, esto para caminar en verano, para correr en invierno-invierno, además por la noche, reflectante, podemos utilizar senderismo, montañismo, pirineos-perineos-verano y pirineos-invierno, ¿vale? Entonces, estos serían los imprescindibles, todos los demás son alternativos. Verano-verano, otoño, verano-verano, verano-verano, otoño, principios del invierno, invierno, pirineos-verano, pirineos-invierno. Con estos tendrías todos los cubiertos. Y ya está, aquí termina el tutorial de lo que yo utilizo para la cabeza.